Ceguat llevó a cabo el segundo Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el tema Uso y Aplicación de Herramientas Tecnológicas en el Campo de Trabajo, un congreso en el que participaron estudiantes que vinieron de los diferentes planteles, donde Ceguat imparte esta ingeniería. Dos días de congreso en los que se abordaron temas como el uso de entornos digitales para comercializar productos y servicios, bases de datos en la web y donde también se impartieron dos talleres, la fibra óptica y Arduino y sus aplicaciones. Nuestro proyecto es un medidor de distancia mediante LED. Utilizamos lo que es un Arduino, un sensor ultrasonico, los LED, resistencia de 220 ohms y lo que son los cables. También ocupamos lo que es el código relacionado de Arduino. El día de hoy venimos a presentarles nuestro radar, hecho con Arduino. Utilizamos un Arduino Uno para conectar un servomotor con un sensor ultrasonico. El servomotor va dando unos giros y puede detectar la botella. Esta es su principal funcionalidad. Hacemos una demostración del proyecto que estamos entregando en este segundo congreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Estamos demostrándoles a ustedes lo que es una automatización de una casa inteligente donde a través de una aplicación podemos controlar la luminaria del interior de la casa, así como también el portón de la cochera, que en este caso estamos utilizando un servomotor. Este congreso sirvió para que los alumnos de Ingeniería en Ciencias de la Computación conozcan las herramientas tecnológicas utilizadas en el área con la finalidad de ampliar su visión sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera en el campo laboral. CEGUAD. Visión y valores que transforman vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!